Hola amigos, le habla Ander Rodríguez, consultor regulador de inmigración a Canadá y representante de Nessus Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva oportunidad que nos ha llegado. Se refiere a una posibilidad de trabajar como cocinero especializado en cocina griega en la ciudad de Regina, Saskatchewan. Entonces, la idea de esta oportunidad es que es interesante porque esta posición de trabajo en Regina también está atada a la aprobación de la nominación provincial para la posición de cocinero, lo que automáticamente le permitirá a la persona que sea contratada poder luego de trabajar como cocinero en la provincia sacar la residencia. Y esta oportunidad es solamente para dos personas que tienen esa posibilidad. Por tanto, si usted es una persona que tiene experiencia en cocina griega, esta es su oportunidad para poder llegar a Canadá a través de esta vacante en Regina, Saskatchewan. Las responsabilidades conllevan lo que es preparar y cocinar alimentos y platos, claro, bajo receta griega. Preparar y cocinar los platos especiales de alergias, medicaciones especiales para clientes con alergias. También trabajar en equipo para lo que tiene que ver con un desenvolvimiento rápido y seguro de los alimentos, manejar el inventario, manejar los equipos, los pedidos, mantener el área de la cocina y el área de trabajo limpia. Tienen que ser capaces de mantener la línea durante rush, cuando están súper ocupados. También tienen que seguir las recetas al pie de la letra, asegurarse la calidad de los productos y trabajar con equipo especializado, incluyendo freidoras de alto rendimiento. En lo que se refiere a los requerimientos de trabajo, tienen que tener una educación en secundaria mínima, tener una educación también culinaria, algún tipo de certificación culinaria, por lo menos un año de experiencia mínimo en cocinas, tener un nivel de inglés equivalente a un CLB4, que significa de básico a intermedio en inglés. Ser una persona que pueda trabajar en equipo, apasionado con la cocina, sea un gran trabajador, pueda trabajar en ambientes rápidos, atención a los detalles, va a tener que manejar y levantar pesos de hasta 50 libras y debe ser capaz de permanecer parado por largos periodos de tiempo. Debe ser puntual, debe seguir las órdenes y las direcciones. El salario que está ofreciendo es entre 14 y 15 dólares la hora. Solamente son dos vacantes y, nuevamente, la experiencia de un año mínima, especialmente si ha trabajado en el área de cocina griega, es simplemente lo que se requiere. Si tenemos ese nivel de inglés, esa experiencia laboral, esa educación, podemos entonces aplicar a esta oportunidad. Y la buena oportunidad es que ya ha sido aprobada para la nominación provincial. Por tanto, usted trabaja la posición. Al trabajar, luego de un tiempo, va a poder aplicar a través de la provincia de Saskatchewan para sacar la residencia permanente para usted y poder también incluir a la familia porque la posición de cocinero es la posición calificada. Entonces, si usted conoce a algún cocinero que tiene este tipo de experiencia en cocina griega, o usted es el cocinero, claro está, pues usted haga las notas en los comentarios aquí del video y le vamos a dar más información. De manera que funciona es que puede usted agendar una cita. Verificamos en esa cita la parte de su experiencia, manejo de idioma, esos elementos del trabajo. Y también evaluamos la parte migratoria, como usted calificaría para el permiso de trabajo y eventualmente también para el programa de nominación provincial de Saskatchewan porque hay que verificar esos tres renglones de requerimientos para que usted tenga todo lo necesario para poder embarcarse en su meta hacia Canadá. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima oportunidad. Pásenla bien y recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para que puedan recibir notificaciones de tipos de empleos como este y también poder compartirlo con sus amistades y personas que tengan ese tipo de perfil. Además, haga sus comentarios, le agradecemos que hagan sus comentarios y sus preguntas, que nos gustaría responder algunas preguntas respecto a la posición, pero recuerden que son posiciones como empleadores que ya tienen el LMAE autorizado por el gobierno de Canadá. Así que son empleadores que están siendo verificados, son oportunidades reales. Así que, como es real, solo debe aplicar a la persona que tenga la experiencia según lo que dice el video y la información que acabamos de ver en pantalla. Así que, espero que les haya gustado la información y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.